Hola a todos, bienvenidos a la clase 9 del curso de física computacional que corresponde al tema de interpolación Entonces bueno, vamos a empezar y vamos a continuar con los temas, vamos a avanzar Solo les quiero recalcar que la clase de hoy va a ser particularmente pesada Esta clase contiene muchos ejercicios más que los anteriores Y bueno, puede ser un poco confuso porque ahora si los ejercicios son mucho más autónomos Pero bueno, vamos a continuar y vamos a ver como van con esto Y saben que estamos ahí en todos los canales para que podamos asistirlos con todas las dudas Entonces bueno, vamos a hablar primero de que es la interpolación Que es el problema de la interpolación o a que me refiero yo cuando hablo de interpolación Entonces la interpolación puede plantearse de la siguiente forma Ustedes tienen un conjunto de N mayúscula, puntos, puntos distintos en RM ¿Sí? Que vamos a anotar X vector sub I Y además de esos X vectores distintos de RM tienen otros valores reales ¿Sí? O tienen otros N reales que vamos a anotar J Entonces lo que ustedes quieren hacer, el problema de la interpolación es encontrar una función F que va de RM a R Tal que F de XI es igual a J ¿Sí? Entonces ¿Cuál es el problema de la interpolación? Básicamente que tienen puntos en un espacio M más 1 dimensional Y quieren encontrar una función que pase por esos puntos ¿Sí? Entonces bueno, de ahí viene, como queremos que sea función Pues de ahí viene el requisito de que los puntos sean distintos ¿Sí? No podemos tener valores de X iguales Porque entonces tendríamos que mandar valores de X iguales a lo mejor a J distintos Entonces desde un principio pedimos que los puntos X y Y todos sean distintos ¿Sí? Entonces el problema así planteado de buscar una función que pase por un conjunto de puntos Es muy general ¿Sí? Es muy muy general O sea, el problema es demasiado general Entonces para resolverlo lo que tenemos que hacer es Casi siempre vamos a asumir que F es de una forma muy particular ¿Sí? ¿A qué me refiero con que es muy general? Con que puede que no haya una única función que lo resuelva ¿Sí? Puede que no haya una única F que cumple esa cosa Entonces para que Como no haya una única F pues habría muchas maneras de encontrarlo y cosas así ¿Sí? Además justamente no solo no hay una única Sino como no hay nada más que nos diga sobre el problema No sabemos cómo proceder No hay una manera directa de cómo actuar Entonces lo que más nos conviene es justo eso que pongo aquí De asumir que F es de una forma particular ¿Sí? Entonces en cuanto a la función que interpola un conjunto de puntos Es de suma importancia en análisis numérico ¿Sí? Vamos a ver después que el problema de la interpolación se utiliza Para cosas como hacer integrales, etcétera, etcétera ¿Sí? O para calcular otras cosas, bla, bla, bla Pero es un problema que es importante Es un problema que ayuda a resolver otras cosas ¿Sí? Entonces por simplicidad O sea para nosotros Como en este curso Nada más estamos haciendo una breve introducción A los métodos de análisis numérico Por simplicidad Lo que vamos a hacer es trabajar en primer lugar En el caso donde el dominio es de dimensión 1 ¿Sí? O sea donde tenemos puntos en R2 Donde M es igual a 1 Y solo vamos a asumir que F es de dos formas ¿Sí? Vamos a tratar con cuando F es una función lineal a pedazos Y cuando F es un polinomio ¿Sí? No son polinomios F es de dos formas Función Lineal a pedazos Y Polinomio Entonces bueno Antes de continuar a la parte matemática Tenemos que hacer un poco un proludio computacional Sobre algo que van a tener que utilizar en la clase de hoy Que es esto de tratar a las funciones como objetos ¿Sí? Entonces en Julia pueden tratar las funciones como un objeto abstracto ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos Cómo podíamos tratar a los números? También así podemos tratar las funciones Como si fuera un objeto abstracto como un tipo definido Es decir Como un número Vamos a poner aquí como los objetos que representan Números Palabras Etcétera ¿Sí? Pueden tratar a una función básicamente igual Como un objeto abstracto que es igualito a los objetos que representan números Palabras Etcétera ¿Sí? Entonces por ahora Como si tuviera un tipo definido Por ahora no puedo explicar tan sencillamente Cual es el tipo de una función Así que eso será obviado ¿Sí? No nos vamos a preocupar ahorita por el tipo de las funciones Ni nada Simplemente vamos a preocuparnos por tratarlas como objeto ¿Sí? Entonces lo primero que nos permite El tratar una función como objeto Es asignar una variable a una función ya existente Con el objetivo de ahora utilizar dicha variable Para evaluar la función ¿A qué me refiero con esto? Pues miren Pueden ver el ejemplo que está aquí abajo ¿Sí? Ejemplo Polinomio de x ¿No? Entonces la función polinomio de x Lo que hace es que me evalúa 3 por x cuadrada más 4 ¿Sí? Entonces esa es la función polinomio de x ¿Sí? Es lo que hace Ahora ¿Qué pasa si? Vamos a correrlo si quieren Ahí está ¿No? Entonces ¿Qué pasa si yo ahora Uso esta línea? ¿Sí? Déjenme poner el número de líneas ¿Qué pasa si yo ahora Declaro lo que pasa en la línea 3? Que la variable f Se vuelve igual a polinomio Lo que está haciendo esta línea Es que ahora Asigno a f A la variable f La función polinomio ¿Sí? Entonces la variable f Va a representar Lo que es un polinomio ¿Sí? Va a representar a la función polinomio Entonces yo voy a poder utilizar también La variable f Para evaluar la función polinomio ¿No? Yo sé que yo puedo hacer polinomio de 9 Y va a evaluarme este polinomio en 9 Pero si yo hago f igual a polinomio También ahora voy a poder usar f ¿Sí? F va a tomar El mismo valor que las cosas de polinomio Como vemos ahorita ¿No? Polinomio de 9 es 247 Y si yo evalúo f de 9 Después de hacer f igual a polinomio Da 247 ¿No? Entonces Podemos tratar las funciones así como objetos Y asignarlas a otras variables ¿Sí? Otra cosa que nos permite hacer esto Que es muy poderosa Y lo van a tener que usar en esta clase varias veces Es construir funciones Que regresen otra función ¿Sí? Sabemos que las funciones Podían regresar números Flotantes Este Letras Palabras Etcétera Pero se pueden hacer funciones Que construyan otra función ¿Sí? Entonces voy a hacer aquí Yo una función que se llama recta Que lo que va a tomar Va a tomar como argumento La pendiente m Y la ordenada al origen b Y lo que va a regresarme Es la función G de rnr O sea la recta Con pendiente m Y ordenada al origen b ¿Sí? Entonces Función recta m Luego dentro de la recta m Defino otra función G de x Defino Construyo la función Vamos a ponerla G Que representa A la recta Que quiero ¿Sí? Entonces defino aquí dentro G de x Que esa g de x ¿Quién es? Pues es mx más b ¿Sí? ¿Y qué me regresa esta función? Me regresa el objeto de g ¿Sí? Me regresa esta recta Entonces bueno Vamos a correr esa línea Vamos a importar plots Y vamos a tratar esto ¿Sí? Entonces voy a definir que f Es la recta 1,0 ¿No? Entonces la recta 1,0 Pues a la recta con ordenada Con pendiente 1 Y con ordenada al origen 0 Es la función identidad ¿Sí? Entonces obviamente f de 9 Debería ser 9 ¿No? Como f de 8.5 8.3 Es 8.3 ¿No? Entonces funciona ¿Sí? Esta función Si me regresa La función que necesito ¿Sí? Me regresa una función También podemos aprobar Con otro valor ¿No? Podemos aprobar por ejemplo Una recta con pendiente 2 Ordenada al origen 4 Que si la evaluamos en 3 Nos debería de ver 2 por 3 Que es 6 Más 4 10 ¿No? Y aquí está F de F de 3 es 10 Entonces si funciona Esto de construir Funciones que me regresen Otra función ¿Sí? Puedo tratar las funciones Como objetos De esta forma Entonces bueno Ya no por ahora Nos preocuparemos Sobre si esto tiene un tipo Sobre las implicaciones Que tiene Solo quiero Que quede claro Que podemos tratar Las funciones De esta forma ¿Sí? Entonces bueno Aquí es donde empiezan Sus ejercicios ¿Sí? Tienen que primero Definir una función Que se llame cúbica Que tome como argumento Una a0 A1 A2 Y a3 Y regrese una función Que esta función Le regrese otra función Que corresponde a esta función ¿Sí? Esta función de variable real Al polinomio cúbico A3 al cubo A3 al cubo Más A2 al cuadrado Más A1 Por x Más A0 ¿Sí? Y también quiero que hagan Una función trigonométrica Que tome como parámetros Pues K1 Y que regrese una función Que corresponde a la función Seno de K1 Por x Más W1 Más Coseno de K2 Por x Más W2 ¿Sí? Entonces quiero que hagan Una gráfica Que muestra la función Para distintos valores De K1 Y W1 Entonces Aquí más bien voy a aclarar Que en una sola figura Haz la gráfica De la función Para distintos valores De K1 Y W ¿Sí? Entonces Solo quiero que hagan En una figura O sea en una gráfica Digamos que pongan Varias curvas ¿Sí? Grafica varias De estos valores De la función Y que utilicen La función Legend Vamos a aclararlo aquí ¿No? Utiliza el Atributo Legend Para separarlas ¿No? O más bien Para distinguirlas Entonces Tienen que usar Legend Para que les aparezca Aquí al lado También Cómo distinguir Las gráficas Etcétera Etcétera ¿Sí? Bueno Entonces ya Ahora sí Vamos a regresar Al tema De la interpolación Después de ese Pueblo Videocomputacional Entonces Para todo lo que sigue Para todo lo que vamos a seguir Hablando de interpolación Supondremos Que Acuérdese Que estamos en R2 Nada más Que tenemos N puntos X, Y, Y, Y Que todos los valores De X, Y Son distintos Entre sí Y que están indexados Tal que Para toda I Tenemos que X, Y Es menor o igual Que X, Y Y más 1 O sea que O sea que X0 Es más chico Que X1 Que X2 Etcétera Así que están Ordenados Entonces ya Tenemos los N puntos X, Y, Y Que están Ordenados en X, etc O que están Indexados Tal que están Ordenados en X Y ahora vamos A ver que Buscamos una Función De R en R Tal que F de X, Y Sea igual a Y, Y Entonces bueno Buscamos la F Entonces Este es el caso De la interpolación Lineal a pedazos ¿Qué sucede En la interpolación Lineal a pedazos? Pues como dice La frase En la interpolación Lineal a pedazos Lo que hacemos Es suponer Que la función F Es una función Lineal a pedazos Es decir Que para todo Y La función Restringida Al subintervalo X, Y X, Y Y más 1 Es una recta ¿Sí? ¿Cuál es un ejemplo De una función Lineal a pedazos? Pues esta que está aquí ¿Sí? Aquí está el X0 El X1 El X2 El X3 Y aquí No existen Estos cortes Pero si pueden ver En cada uno De los subintervalos En X0 X1 Es una recta ¿Sí? En X1 X2 Es una recta Etcétera Entonces en todos Los intervalos Subsecuentes Es una recta Esta en particular Además cumple Que es continua ¿Sí? En cada pedazo Donde se separan Las rectas Toma el mismo valor Entonces bueno Si aquí Continuamos Ya había importado Plots No me hace falta Importarlo otra vez Voy a definir Esta función Que se llama triangular Que es de esta forma ¿Sí? Entonces por ejemplo Esta es otra función Lineal a pedazos ¿No? En el menos 3 Es una Del menos 3 Al menos 2 Es una recta Del menos 2 Al menos 1 Es una recta Del menos 1 Al 0 Es una recta Etcétera Etcétera ¿Sí? Son funciones Lineales a pedazos Entonces bueno Para construir La función F La interpolación Lineal a pedazos La manera más sencilla Y general Es construirla A partir de un conjunto De funciones base ¿Sí? Entonces ¿Qué vamos a hacer? Pues justamente ¿Cuáles son las funciones base? Pues eso se trata Del ejercicio 3 ¿Sí? El ejercicio 3 Es que Encuentra la expresión Alineada De las funciones Un conjunto de funciones base Que voy a anotar aquí F sub ¿Sí? Y vamos de una vez A aclarar que Esto va Desde i igual a 1 Hasta n mayúscula ¿Sí? O sea Hay tantas funciones Como puntos Que quiero interpolar ¿Sí? Entonces Vamos a construir A partir de un montón De funciones base ¿Cómo son Esas funciones base? Bueno Las funciones base Fi Cumple la siguiente propiedad Fi Evaluado En un punto Xj En el punto En el punto Xj De la interpolación Es 1 Si j Es igual a i Y es 0 Si j Es distinto De i ¿Sí? Entonces esto es muy importante La función es lineal A pedazos Es una recta Como aquí En cada En cada X0 X1 X2 Etc Y cumple con esto Que es 1 En un punto Y que es 0 En otro ¿Sí? Entonces bueno Ustedes se la tienen que ingeniar Para ver Cómo es la forma De esta función ¿Sí? ¿Cuál es la forma Que debe tomar Esta función? Entonces recuerden Que Fi Debe estar definida A pedazos ¿Sí? Porque estamos hablando De funciones lineales A pedazos Entonces Fdi También debe estar Definida a pedazos Entonces aquí Tienen que Ingeniárselas Y pensar mucho Mucho Sobre cómo Tiene que definirse Esta función ¿Sí? Sobre cómo Tiene que ser Esta función Entonces bueno Después de que Definan esa función Después de que Encuentren la expresión O sea la expresión Analítica Aquí quizás Haga falta Aclararlo Lo que deben de hacer Es ahora Ya que tienen la expresión Y vean de qué depende Lo que tienen que hacer Es ahora definir Una función Que se llame Base lineal Que tome como argumento Unas X Un índice Y Y una X Y entonces Las X ¿Quiénes van a ser? Son el arreglo Ordenado De las Las X Son el arreglo Ordenado De los valores De XJ ¿Sí? De los puntos Interpolar O sea son todos Los puntos X0 X1 X2 Etcétera Etcétera ¿Sí? El índice Y Pues es un entero Nada más Vamos a aclarar aquí Un índice Y Entre 1 y Y ¿Sí? Y un número X ¿Sí? ¿Y qué me va a regresar Esto? Esto me debe regresar F subí Evaluado Evaluado en X ¿Sí? Entonces Esta F Va a depender De los puntos De interpolación Y va a depender Del índice ¿Sí? Entonces aquí les doy Los puntos De la interpolación El índice Y el valor de X Donde quiero que Evalúen a dicha función ¿Sí? Entonces Antes que Hagan esto De manera Directa Quiero que noten Que deben de tratar De manera especial Los casos Igual a 1 E igual a n ¿Sí? La función de este tipo Debe Está definida a pedazos Pero es distinto Como es Para los puntos extremales Del intervalo Que para los puntos interiores Entonces Bueno A partir de esas funciones Pueden ustedes Definir la interpolación Línea a pedazos La F Normal Ahora sí De esta forma ¿Sí? F es F de X O sea F de X Es igual a La suma Desde Y Igual a 1 Hasta n De YI FI Evaluado en X ¿No? ¿Por qué? Pues porque noten que Si yo evalúo Esta F de Y F en una XJ Esta de aquí Se vuelve una delta De Dirac Y lo que sucede Es que El valor de la función Se vuelve YJ ¿Sí? O sea Noten que esta función Es la que cumple La propiedad Que yo estoy buscando De que pase Por los puntos YJ ¿Sí? Aquí quizás haga falta Aclararlo Pero vamos a ponerlo ¿No? Entienden Ya que F sub I De X sub J Es igual a la delta De Dirac Y J Y J Esto no sé Aquí claro También que es la Pero esto no es la delta De Dirac Esto es la delta De Cronecker Esta función cumple Que F de X sub J Y sub J Y sub J ¿Sí? Entonces claramente Como esta se cumple Esta función va a pasar Por los puntos ¿Sí? Entonces bueno Ahora ¿Qué tienen que hacer? Pues ya llegaron Hasta la parte más importante Del notebook ¿Sí? Entonces en el ejercicio 5 Les pido que definan Una función Interpol Lineal Que tome como argumentos Las X's Y las Y's ¿Sí? Que van a interpolar O sea van a tomar El arreglo ordenado De los valores X y Y Y otro Y's De los valores Y y a interpolar Y lo que quiero Que esto haga Esta función Les regrese Es el objeto De la función ¿Sí? Y que regrese Quizás no el objeto Vamos a ponerlo Directamente Que regrese La función F de X ¿Sí? Así como hace rato Hicimos una función Que regresaba Otra función Aquí quiero que hagan esto Y que esto regrese La función ¿Sí? El objeto De la función Entonces bueno Ahí tienen que Ingeniárselas Para ver como logran Hacer que esto Les regrese la función Etcétera Etcétera ¿Sí? No es tan complicado Nada más tienen que Pensarlo un poquito Y va más o menos A salir ¿Sí? Entonces bueno Ahí piensen un rato Reflexiónenlo Y vemos como se hace Tienen que obviamente Utilizar para esto La función Base lineal ¿Sí? Van a usar como base La función Base lineal Obviamente Está dado por la expresión Bueno Ya que tengan eso Ahora tienen que hacer esto ¿Sí? Tienen que ahora sí Utilizar su función Interpolación lineal Para interpolar funciones Entonces Yo les doy Dos funciones ¿Sí? La función Seno Yo les digo Tienen la función Seno de X En este intervalo En este intervalo Y esta función De E a la menos X Entre 4 al cuadrado Por coseno de 5X ¿No? En otro intervalo Entonces para estas dos Lo que quiero es que Generen pares de X y J Que pasen por las funciones ¿Sí? O sea que se generen valores En X Luego los evalúen Evalúen la función En ellos Y construyen así N puntos N mayúscula puntos X y J ¿Sí? Entonces ya que tengan eso Quiero que utilicen La función En el ejercicio anterior La función Interpolineal Para obtener La interpolación Aquí nos apedazas La interpolación Lineal A pedazas ¿Sí? Ya que la tengan Pues quiero que muestren En una sola figura La función original La función interpolada Y los puntos Donde la interpolaron ¿Sí? Entonces van a tener Que utilizar por ejemplo Plot Para graficar la original Y la interpolada En muchos puntos Y también los puntos Y los puntos de interpolación Lo van a tener que hacer Con Scatter ¿Sí? Entonces bueno Ahí van a tener que Trabajar con eso Y hacer eso Y después se pone Más complicado todavía ¿Sí? Entonces en el parte 6.2 Lo que les pido es que Les defino Lo que es la norma Entre funciones ¿No? Entonces la norma Entre una función F y una función G Es justo la norma De F menos G Sub infinito Esta anotación Viene de análisis matemático No voy a ahondar En eso ahorita Pero tiene que ver Con que hay muchas normas Entre funciones Y esta solo es una de ellas La norma De F con G Es el supremo De todas las X En un intervalo Del conjunto Del valor absoluto De la diferencia ¿Sí? O sea el supremo Que toma la función Que toma esta función De valor absoluto De F de X Menos G Menos G de X ¿Sí? Esta es la norma Entre funciones Es el máximo valor O el supremo Que toma esta función En un intervalo ¿Sí? Entonces Yo les defino Si esta es la norma Entre funciones Yo les defino Que el error De la interpolación Es la norma Entre la función Original Y la interpolación ¿Sí? Entonces quiero que hagan El análisis De cómo cambia El error Como función De N Quiero que hagan El análisis Así como hacíamos El análisis Del error absoluto Para otros algoritmos Como función De N Aquí también lo hagan Pero ahora Como tomando Como su resultado Del algoritmo No es solamente No es un punto Por ejemplo Sino una función Ahora en lugar De tener La diferencia De valores absolutos Entre puntos Tienen que tomar La norma Entre funciones ¿Sí? Entonces esto es más complicado Porque ahora Implementar la norma Entre funciones Es más largo ¿Sí? Como sugerencia Yo les recomiendo Que una función Que se llama Máximum En Yulia Les calcule El valor máximo De un arreglo De números ¿Sí? Ustedes no pueden Calcular este supremo Para todos los puntos En este intervalo Que son más Que los números naturales ¿No? Son una cantidad Infinita Para cualquier intervalo Son no numerables Entonces lo que van A tener que hacer Es Convertir esta norma En algo En algo aproximado ¿Sí? Quizás eso Nos vamos a añadir La sugerencia No se puede Calcular Exactamente La norma Por lo que Hay que aproximarla ¿Sí? Es la sugerencia 1 La sugerencia 2 ¿Qué es? Pues es que Hay una función Hay una función Que se llama Máximum En Yulia Que lo que hace Es que les toma Como Si la Máximum De A Calcula El valor máximo De un arreglo De números Entonces Quizás Haría falta Hacer un buen ejemplo Máximum 3 1 4 0 10 El 19 Es el 19 ¿Sí? Entonces Esa función Máximum Les va a ser útil Para calcular La norma Entre funciones Luego Por último Viene el ejercicio 7 Que por mucho Debe ser El ejercicio Más difícil Del notebook Que es que Ignoren eso De las funciones Bases ¿Sí? No piensen Ahorita en las funciones Bases Ni en su expresión Ni nada Usando Simplemente La definición La definición De que La función F Es una función Lineal A pedazos Y que cumple Esto de que F De x Y Pasa por Todos los Y Ustedes Pueden Expresar De manera Analítica Ustedes Pueden Expresar De forma Explícita La forma Que debe De tener La función Interpolante F ¿Sí? Entonces Ya que encuentren Esa forma Definen Una función Interpol Lineal 2 Que toma Los x Y toma Los y Que regresa Al objeto De la función X Calculado A partir De la Fórmula Explícita ¿Sí? ¿Sí? Entonces Bueno Este ejercicio Yo creo que es Más complicado O es más o menos Complicado ¿Qué les voy a dar De sugerencia Para este ejercicio? Pues bueno Para encontrar La fórmula explícita Como esta es una función A pedazos Pues también Debe estar Debe estar Definida A pedazo ¿Sí? Entonces Como sugerencia Simplemente Van a tener Que recordar Cosa en las rectas Que pasan Por dos puntos ¿Sí? Inicia La forma ¿No? La ecuación De la recta Que pasa Por dos puntos ¿Sí? Eso es lo que van a tener Que utilizar Y así Que va a tener Que meterse Mucho por acá Entonces bueno Eso lo van a tener Que hacer Entonces Les recomiendo Mucho que Aquí no sigan Con esta parte De interpolación Polinomial Si no pueden Acabar la parte De interpolación Lineal a pedazos Porque es muy parecida ¿Sí? Entonces Si no entendieron La parte De interpolación Lineal a pedazos Denle a eso Hasta que ya Se sientan seguros Para entrar A la interpolación Polinomial ¿Sí? Entonces Como van a ver En los ejercicios De interpolación Polinomial Cuando hagan Sus gráficas Comprando una función Interpolada Con una función Original Van a ver Que la interpolación Lineal a pedazos No es la mejor ¿Sí? No es la que mejor Interpola una función Y en términos De la norma Eso también Queda muy claro ¿Sí? No es la que mejor Interpola una función Para nada ¿Sí? Entonces Para todo eso Conviene Que en lugar De Y eso tiene que ver Pues porque Piénsenlo O sea En cada sum intervalo Estamos aproximando La función Como una recta Y no necesariamente Tiene que ser muy recta La función Puede tener muchos errores Y muchos problemas Entonces No necesariamente Es bueno usar eso Entonces Para que Ustedes puedan Construir una nueva base Para que ustedes Puedan construir Una función Que sea más Más suave Y que pase mejor Por todos los puntos Lo que conviene Es en lugar De utilizar una función Lineal a pedazos Utilizar un polinomio Para interpolar La función ¿Sí? En lugar de una recta En cada subintervalo De los puntos De interpolación Pueden utilizar Un polinomio ¿Sí? No un polinomio A pedazos Sino un polinomio En todo el dominio En todo Desde el x0 Hasta el xn En el mismo polinomio ¿Sí? Entonces para eso Lo que deben de hacer Es ahora construir Una nueva base G sub i De polinomios Que cumplan Con la propiedad Deseada ¿Sí? Y aquí me falta aclarar De polinomios De grado N ¿Sí? Entonces Estas gis Deben de ser polinomios De grado n Que cumplan La propiedad Que vimos hace rato Que sean una delta De Kronecker Evaluada en los puntos ¿Sí? g i De x sub j Debe ser igual a 1 Si j es igual a i Y 0 Si j es distinto De i ¿Sí? Entonces bueno Entonces ¿Cómo son los ejercicios? ¿Cómo deben de ser Explícitamente Los puntos g i Ese es el ejercicio Ese es el ejercicio 8 ¿Sí? Lo que tienen que hacer Es encontrar la forma De los polinomios g i ¿Sí? En lugar de la forma Vamos a decir Explicación explícita Los polinomios g i ¿Sí? g i de x Entonces Para Para que encuentren Esta forma explícita De los polinomios Lo que tienen que recordar O lo que tienen que pensar Es ¿Para qué se factoriza Un polinomio? ¿Sí? Tienen que recordar Que el polinomio Es de grado n Entonces Recuerda Que g i Es de grado n Piensa ¿Para qué se factoriza Un polinomio? Entonces g i Tiene que ser de grado n Ahora Además de eso Piensen ¿Para qué se factoriza Un polinomio? ¿Qué cumple Un polinomio En su forma factorizada? ¿Sí? Cuando piensen En eso Van a encontrar La manera De evaluarla ¿Sí? Entonces Bueno Piénsenlo Eso los debe De tomar un tiempo Y ya que lo encuentren Ya que encuentren La base Polinomial G sub i Ya que conozcan Esta base Pues la interacción La interpolación Polinomial Se vuelve muy fácil ¿Sí? Queda definida De la siguiente forma ¿No? Ahora la interpolación Polinomial G de x Es de la forma G de x Igual a La suma Desde i igual a 1 Hasta n mayúscula De y i G sub i ¿No? Nuevamente La función G Cumplirá Que G de X sub i Igual a Y sub i Entonces bueno Ustedes ya Tienen que trabajar Tienen que La parte difícil Es encontrar Primero Tienen que Encontrar aquí atrás Y ya que lo encuentran Se va a ver así Entonces Análogo A como fue Con la interpolación Lineal a pedazos ¿Qué deben de hacer ahora? Tienen que ahora Definir una función Que se llame Interpol Poli Que tome las x Y las y De lo que van a interpolar Y que les regrese Justamente La interpolación Poli La función Nuevamente Vamos a aclarar aquí Que es la función Lo que les debo de regresar Correspondiente A la interpolación Polinomial G de x Les debe regresar Esta g de x Nuevamente Para que hagan Esta interpol Poli Tienen que haber Hecho esta Tienen que haber Hecho primero Una función Que 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 haga la base Entonces aquí vamos a Si quieren Aclararlo ¿No? Vamos a poner En lugar de Ponerlo aquí Como aclaración Vamos a A ponerlo como ejercicio Este es el 9.1 Este es el 9.1 Y el 2 es el 9.2 Entonces déjenme pausarlo Para no hacerlos perder el tiempo Ya Gracias a la magia De la grabación Estamos de vuelta Entonces ya separamos El ejercicio 9 ¿No? Entonces el ejercicio 9 Ahora se divide En el 9.1 Que lo que se trata Es de que construyan Una función Que se ve Base polinomial Que nuevamente Lo que haga es que Que eso va a tomar Como argumento Los arreglos De las x De los valores x y Un índice Y entre 1 y n Y un número x Y va a regresar A valor g sub i Evaluado en x ¿Sí? Y luego Ya que tengan esa Pues ahora van a ser La función Interpol Poli Que tome como argumento Un error de x Y le regrese La función Correspondiente A la interpolación Polinomial ¿No? Entonces para construir La función Que es la interpolación Polinomial Tienen que construir Primero la base Polinomial ¿Sí? Entonces bueno Lo difícil realmente Es encontrar la expresión De los polinomios Y ya que la encuentran Pueden utilizar La base polinomial ¿No? Entonces ahora tienen que repetir Como el ejercicio 10 Es volver a repetir La interpolación Y el análisis De errores Pero ahora Utilizando la función Interpol Poli ¿Sí? La interpolación Polinomial Van a repetir Tienen que volver a encontrar Cómo crece el error Como función de n Etcétera Etcétera Y luego Responder la pregunta Mágica ¿Sí? El error en la interpolación Es mejor O peor que con la interpolación Lineal a pedazos ¿No? ¿Cómo esperan que sea? ¿Eso lo se observa? ¿Es real? Bueno Tienen que hacerlo Y tienen que mostrarlo ¿Sí? Tienen que justificar Y todo Aquí no es lo que crean Ni nada Si no tienen que hacerlo Por último El ejercicio 11 Es que ahora Definan ustedes Un polinomio De grado N-1 ¿Sí? El que ustedes prefieran El que ustedes quieran Entonces define Un polinomio Está muy abstracto No sé Una función Vamos a ponerle nombre Por Que corresponda Que regrese El valor de Un polinomio De grado De grado N-1 ¿Sí? El polinomio Que ustedes quieran ¿Sí? Y ahora Utiliza N valores de X Uniformemente espaciados O sea que La distancia Entre XC más 1 Y XC Sea una constante O sea Que los XC sean Una partición regular De un intervalo De donde ustedes quieran Utilicen esos valores Para generar pares X y Y sub i ¿Sí? Ya que los tengan Ahora utilicenlos Para generar La interpolación Polinomial Quiero que obtengan La interpolación Polinomial Del polinomio Después de Haber hecho La Después de haber Hecho esto ¿No? Ya que tengan La interpolación Quiero que grafiquen Ambas funciones ¿Sí? Grafiquen Ambas funciones Y van a observar Algo muy particular ¿Sí? Observen eso Y después investiguen ¿Qué es el teorema De interpolación De Lagrange? ¿Sí? Está en Wikipedia Y está en todos los libros De la bibliografía Que yo les puse ¿Sí? Si no en todos En particular En el Matthews And Fink ¿Sí? Y bueno ¿Qué más Tenemos que decir Sobre las interpolaciones? Entonces se ve Que aquí hay muchos ejercicios Esto está muy cargado Pero es lo que se tiene que hacer Entonces bueno ¿De qué se trata ahora Lo de la estabilidad De la interpolación Polinomial? Entonces Resulta que en la práctica Del día a día La interpolación Polinomial O sea ustedes Ahorita si ya hicieron La parte de Hacer las interpolaciones Deben de estar fascinados Y deben de decir No que padre Se ven muy bien Las funciones Se parecen mucho Etcétera Etcétera ¿Sí? Para las funciones Que les puse Es muy probable Que se parezcan mucho Y se vean bien ¿Sí? Sin embargo Es muy probable Que para otra clase De funciones O para funciones difíciles Es muy posible Que la interpolación Polinomial Sea inestable ¿Sí? O sea La interpolación Se puede volver Muy inestable O sea que En cambios Muy chiquitos En las X Y se son muy chiquitos En las Y Tome valores Muy distintos A los que toma Cerca de los puntos De interpolación De los nodos De interpolación ¿Sí? Entonces Pueden graficar Para ver eso La función original Y su interpolación Pero en un intervalo Más grande ¿Sí? No en el intervalo X0 Xn Si no en un intervalo Más grande Que contenga Al usado Para interpolar ¿Sí? O sea En un intervalo Si quieren Vamos a ponerle aquí Y Que sea Que sea Supraconjunto De X0 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 Xn X0 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 Y xxn Entonces, en particular, no solo es inestable cuando tomamos un intervalo más grande, sino que cuando los puntos X y Y están uniformemente espaciados, el error de la interpolación puede ser muy grande. En general, cuando los puntos están uniformemente espaciados, el error de la interpolación puede ser muy grande. Entonces, acuérdense que aquí solo estamos hablando de interpolación polinomial. Entonces, bueno, el ejercicio 12 se trata de que ahora yo les defino una función que se llama la función de Runge, que es de esta forma. R de X es igual a 1 entre 1 más X cuadrado. Entonces, hagan una partición regular del intervalo menos 1, 1 con N puntos, o con N subintervalos, como sea, da igual. Yo les digo que mejor N mayúscula. Y ahora, utilicen esa partición regular para generar los pares X, Y, Y, ¿no? Esto les genera ya los Xs, y utilicenlos para generar los pares X, Y, Y, de esta función, ¿sí? Entonces, hagan la interpolación polinomial de la función y grafíquenla y compárenla junto con esta función de Runge, con la función original. ¿Qué observan? Van a observar algo muy particular con la interpolación, ¿sí? Y háganlo para varios valores de N, para muchos valores de N, no para solo N10 o N20, sino para valores grandes de N, ¿sí? Entonces, van a ver que la interpolación se ve de cierta forma, ¿sí? Entonces, en general, lo que conviene es tomar puntos separados, no uniformemente, o sea, que no sea constante la separación entre ellos, para interpolar la función, ¿sí? Entonces, ¿cómo pueden ser esos puntos? Pues de eso se trata el ejercicio 13, ¿sí? Entonces, definimos los nodos de Chebyshev, para todo I entre 0 y N, ahorita no se preocupen por eso, de la siguiente forma, X sub I es el coseno de 2K menos I, entre 2N, perdón, esto está mal, esto debería ser I, disculpen. Entonces, X sub I es el coseno de 2I menos 1, entre 2N, multiplicado por pi, es este coseno. Entonces, ya que tengan ahora estos puntos, o ya que definen los nodos de Chebyshev de esta forma, creen ahora una interpolación polinomial para la función de Ruge, pero ahora ya no utilizando la partición regular, sino utilizando ahora N nodos de Chebyshev, ¿sí? Entonces, quiero que lo hagan, después, aquí no dice, pero, a las gráficas, a la gráfica, a la interpolación, a una función original. La interpolación mejora, o sea, se pueden preguntar eso también, ¿no? Entonces, bueno, vean qué pasa cuando toman ahora puntos nodos de Chebyshev, en lugar de tomar nodos de la función, nodos uniformemente espaciados, ¿sí? Y vean si la interpolación cumple alguna otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, eso es todo lo que corresponde al trabajo del notebook y a los ejercicios. Entonces, como les comentaba, esto está complicado, es ya más pesado. Bueno, espero que tengan ahorita las herramientas, más o menos, la capacidad para ir haciendo esto. Pueden revisar los libros de la bibliografía o los artículos de Wikipedia sobre interpolación, y eso los debe de ayudar mucho, ¿sí? No se preocupen. Entonces, bueno. Por último, vamos a hacer unos comentarios en esto que llamamos la visión general, ¿sí? O la sección de la visión general. Entonces. Cuando les enseñé a graficar funciones, observaron que, ah bueno, primero que nada, antes que nos vayamos a la parte de interpolación, manipular funciones como objeto es algo que no se puede hacer. El lenguaje es de nivel más bajo. En esos lenguajes, las funciones generalmente se tratan como objetos especiales, ¿sí? No se pueden tratar igual que un número, un carácter, ¿sí? Entonces. En Julia yo sé que nos deja manipular funciones como objetos y hacer cosas, asignárselas a variables y bla, bla, bla. Pero eso en general no se puede, ¿sí? No es algo que se pueda hacer todo el tiempo. Entonces. Eso es algo que quiero que tomen en cuenta, ¿sí? Python también, Python sí permite, obviamente por ser de alto nivel, también permite manipular a las funciones. Entonces, bueno. Entonces, eso en cuanto a lo de manipular funciones como objetos. Luego quiero que recuerden que cuando les enseñé a graficar las funciones, observaron que. Plot une los puntos por una recta. Así. Plot realiza una interpolación. Lineal a pedazos para graficar las funciones, ¿sí? Cuando hacemos plot de un conjunto de puntos, lo que hace realmente la función es graficar la interpolación lineal a pedazos, ¿sí? De los puntos que le damos, ¿sí? Cuando tomamos muchos puntos, esa interpolación se parece mucho a la curva de la función original, ¿no? Entonces, este es uno de los ejemplos más sencillos de qué tan utilizable es la interpolación. O bueno, más bien, en lugar de utilizable, qué tan útil, ¿no? Disculpen. Qué tan útil. Por último, y esto va sobre la interpolación de Lagrange. Interpolación polinomial o de Lagrange, que también se le encuentra así en la literatura, es poco usada por ser inestable. En general, conforme tomamos más puntos, se vuelve todavía más inestable. En ciertos intervalos, ¿sí? Las interpolaciones que se utilizan en el día a día, o en aplicaciones reales, no solo busquen que la función coincida con los puntos, sino que se pide también dar valores para la derivada de la función en los puntos, ¿sí? O sea, no solo les piden, por lo general... Por lo general, aquí dijimos, no, solo queremos que la interpolación coincida en los puntos, ¿sí? Pero cuando quieren hacer interpolación ya que sea muy estable o que sea muy, muy buena, lo que piden ya no solo es que coincida con los puntos, ¿sí? Sino también lo que les piden es que les den los valores de la derivada de la función interpolante en los puntos a interpolarse, ¿sí? Es importante. Las funciones más usadas para eso y que también buscan coincidir en la segunda derivada son funciones cúbicas a pedazos, ¿sí? Es decir, funciones o que también les llaman en inglés, vamos a ponerlo aquí cubic spline, ¿sí? Es decir, funciones que en cada subintervalo x sub i x sub i más 1 son un polinomio cúbico. Entonces, esta interpolación con splines cúbicos o con funciones cúbicas a pedazos son las que se utilizan mucho en el día a día por esto de que pueden hacer que las derivadas coincidan y pueden dar condiciones para las derivadas, etcétera, etcétera, ¿sí? Por eso se utilizan tanto los splines cúbicos, ¿no? Obviamente, cómo hacer una interpolación con los splines cúbicos y por qué es importante es algo complicado que escapa a los alcances de lo que vamos a ver en el curso, ¿sí? Entonces, solo se los menciono para que si después tienen que hacer una interpolación para encontrar en un problema donde sea muy importante la precisión, pues recuerden que ese es el método bueno para usarse, ¿sí? Estudien ese método e implementen. Los demás, pues solo son métodos para enseñarles y ejemplificar y que se familiaricen con la programación. Y pueden ser útiles en casos sencillos, ¿no? Bueno, entonces con esta parte cerramos ya la clase de hoy nada más para mostrarles cómo se hace hasta en la vida real y bueno, espero que les haya parecido divertido y si tienen dificultad recuerden, estamos en todos los canales de comunicación para apoyarlos. Muchas gracias, cuídense mucho. Hasta luego.